¿Es real que cuando nacieron les pusieron unas etiquetas de gemela A y gemela B? Sí, no, sí, además de que no los querían quitar porque la verdad es que no, digo, era muy difícil reconocernos cuando estábamos recién nacidas, éramos idénticas, o sea, yo ahora veo las fotos de ese diciembre, o sea, nosotros teníamos en noviembre, un mes de nacidas, está la foto navideña de mi mamá así con las dos gemelitas y los otros dos hijos, yo hasta el día de hoy no sé cuál es cuál, o sea, es imposible saberlo. ¿En serio? No, en serio, es imposible, yo, de hecho, yo podría ser Iván, porque, digo, en un momento mi abuela nos quitó la etiqueta y, bueno, mi mamá traumada, la pobre como de, ¡ah, sí! ¡Quién se quitó las etiquetas! ¡Dios, qué es eso! ¡Habla cuál es cuál! Y entonces, nada, como, fue todo.